Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la pulpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Tú eres un cabullo Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que el viaje rico se siente Y vamos a intropicar por fa' la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro Para mo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mali Y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro Y me gustes Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Y dale lento Metele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Metele hasta abajo Ta' duro ese movimiento El único testigo que tenemos Aquí es el viento Y dale Metele cintura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabe que esta dura Calma mi vida, con calma que nada se falta, si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma que nada se falta, si estamos juntitos bailando. Vamos con la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos con la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, baby tú estás duro y me gustes. El de Laila del Encanto, Lanzai, Pedro Capó, Joji Noriega, 3808, Shadow Towers, Puerto Rico. Bienvenido al Paradiso. No lo trates, no, 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 no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Eso es, eso es Yankee. Yo, humo, contigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal. Ese chisme me lo sumo, opinión voy a quemar. No estoy hablando de guardia, pero tú eres lo oficial. Esperando por ti a ninguna le hable. Estoy en liberty y no le he dado cable, con el récord limpio soy culpable. Yo vivo a mi manera, te doy tabla si me pides madera, me dices colocatando bandera, tú hablas como si me conocieras. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Bidi, bing, 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 yo no quiero tu amor, I just want a really, really, really good jam. Bidi, bing, 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 yo no quiero jugar con tu amor, I tell the truth even when I laugh. Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y te hacemos bien rico. Cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito con esa salita, qué rica, mijita. Mami, estás dura como las raspitas, tan caliente que tú salpicas. Aquí no hay mentiras, oh baby, no me digas. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Y eres de mi amor, y me dices que eres sincero, me pide por favor, me promete el mundo entero. Sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero, tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real. Estoy lista, estoy lista, estoy lista, estoy lista, pero dime, no lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es. Está inventando pa' ver si confieso. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es. Está inventando pa' ver si confieso. Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean, y las hojas que la rodean. ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? Hey, que no sigas más y simulando, con tus ojos casi puedo hablar, que me dices lo que estás pensando. Hey, no me digas que te sientes mal, y que este sitio no te está gustando, solo faltan unas copas más. Dices que le gusta el hongón y bailadas por montón, pero cuando está en la disco y le ponen reggaeton, ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Le encanta que la ve, cuando ella pere, le encanta que la ve, cuando se revere. Ay, mami, tú a mí no me engañas, y yo conozco bien tu maña, y ese movimiento rico no me traña. Así que dale bumbum, bumbum, te parla, la lú, mueve ese puertito como sabes tú. Dale sí, dale más, dale movimiento. Dale, 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 dale. Dale, saca a la fiera, te llevas dentro. Dale, dale, dale. Dale sí, dale más, dale movimiento. Dale, 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 dale. Dale, saca a la fiera, te llevas dentro. Dice que le gusta el rock y manadas por un montón Pero cuando está en la disco y le pone reggaeton Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Quien la viera en su casa, no es santa como no Pero cuando está en la disco y le pone reggaeton Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la ve cuando vea Ferrer Le encanta que la ve cuando se revenía Le encanta que la ve cuando vea Ferrer Le encanta que la ve cuando se revenía Marruzo, maestro, con la lírica de Cassidy Le encanta que la ve cuando se revenía Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te canta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te canta el reggaeton Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară-n Panama Zile, 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 eu alerg Mile, 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 mile Pe Maidan, pentru tine, tine, să-ți dau un dar Dar cel mai de preț, dar fără niciun ban Ban, canc, iar sunt inutile, tine Numai tu știi, iar să-mi dai arepile, bile În geameca sau în cile, cile, inima face bombom Numai pentru tine Numai pentru tine N-ai răspuns la telefon, o floabă-n te scot pe balcon Și-o să vezi cu ochii tăi cum-ți aduc flor în camion Și-o-ți cânt așa cu chitară mea Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară-n Panama Ce, Panama, mea! Ah, 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 mai zboară-n Panama Ah, 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 zboară-n Panama Ah, 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 mai zboară-n Panama Ah, 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 hai mai zboară-n Panama Chile, 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 eu am dat jos Oricum, baby, nu erau de folos Mie tot de tine, sunt întors pe dos Dar ca să ajung la tine, trebuie să iau pe șoț jos La ce ne folosesc? Bani, bani, bani Dacă tu-mi dai iubire și zi de zi cu nani Ca Bonnie and Clyde, să fiu doar eu cu tine Și-o să avem gheal o iubire ca-n filme N-ai răspuns la telefon No problem, te scot pe balcon Și-o să vezi cu ochii tăi Când ți-aduc flori în camion Și îți cânt așa Cu chitară mea Dacă nici așa nu-ți place Ea mai zboară-n Panama ¡Ce panamea, a a a, a mai zboar en panamea! ¡Sboar, c'e panamea, a a a, a mais zboar en panamea! ¡Oh no! Baby, guy, hay vino en una Ambraco, stella, milio, do' la skin cuanta Baby, chiar, dragostea mea E de calidad, te da un gram, un gram la ea N-ai responde la telefon, no problem, te scot pe balcon Si o sa vezi cu ochii tăi cum te aduc flor un camion Si el cant așa, cu chitara mea Daca nici așa nu-si place ea, mai zboara-n Panama Ce panamea Ah, 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 mai zboară-n Panama Ah, ah, zboară, ce panamea Ah, ah, mai zboară-n Panama Hai mai zboară-n Panama A.M.X, a los parados Danza Kuduro Lucha en go La mano arriba, sin una sola Dame media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin una sola Dame media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento, que todo empieza en pie Mueve la mano arriba, sin una sola Dame media vuelta, y salte Kuduro No te quite ahora, que todo empieza Mueve la cabeza, y salte Kuduro Mueve la cabeza, y salte Kuduro Mueve la cabeza, y salte Kuduro Hoy, 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 hoy Seis ya morenos, doy la vez va a lanzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, sin una sola Dame media vuelta, danza Kuduro No te cante ahora, que todo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Dame media vuelta, danza Kuduro No te cante ahora, que todo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Hoy, 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 hoy Es para quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seis ya morenos, doy la vez va a lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy A los fallos La mano arriba, cintura sola Dame media vuelta, danza Kuduro No te cante ahora, que todo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Dame media vuelta, danza Kuduro No te cante ahora, que todo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Hey, Annyx What you gonna do? Si a la relación ya le di un doop No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste Mi corazón no te rega, se vuelve atero Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu huequito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reja Mami, tenés no pendejas Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo fila todita pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Me busco a perrear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque Ya, 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 ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pata abajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Ram, Ram, pam, 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 pam Na-na-na-na-na-na-na-na-na C-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Chico, deje de creer Viso un indolente, un mujeriego Deje de creer en el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener que ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Y cuando lo vimos de frente Delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más divina Delítera Mami, eres tuya No me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado Digo un ratiqui Y nos quedamos pegados Antes estaba triste Solo down, down Pero tú llegaste y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Deje de creer Viso un indolente Un mujeriego Deje de creer En el amor Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Eh, 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 eh Yeah Sí, 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 yo Que así de violento Yo me enamoré Y esa carita, baby Que así de violento Que no me enamoré Yo me enamoré . E aí Shake your body, baby Só para mim Tô ficando crazy Faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Yo te pongo loca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende a ter direito, hein Tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Dale aí Mueve esas nalgas solo pa' mí Una vaina crazy soy así Déjame aprender, baby, teach me Easy aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know there's no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, downtown, ooh-la-la-la, ooh-la-y Wind up my way so they know that I don't play If you win the win, then you stand out of my way Bola, gí, bola, gí, bola, bola, gí, 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 Diamantes dan escalofríos, arroba J Balvin, dale click al bijo. Ave María, pa' este calor, tienes agua fría. Soy testigo de tu grosería. Lo malo es ti, es que no eres mía. Refrescame como cerveza fría. Dios me ha probado de tu heladería. Hoy vamos a hacer lo que antes no quería. Pa' allá da un pana que yo bajaría. Bola, hit, bola, hit, bola, bola, hit, bola, hit, bola, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola, hit, go. Bola, hit, bola, hit,bola, hit, bola, hit. Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar Esta puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se vista es por Tiene el booty aquí, pero usa lo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea Un par de psycho estoquea No breguen la calle, pero está baquea La baby está muy dura pa' mi que está baquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Me la come entera Nadie se entera Con un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Con un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve así y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, es de mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di En todas las voces Preguntan y dicen no El contacto tiene goce Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Aportarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el espresso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hable de eso Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Me sigue Dímelo a volver a poner Me sigue La presión J-Co, J-Corte J-Co, J-Corte Oasis Team Bad Bunny Na-na-na-na Bad Bunny, J-Balby J-Co, J-Corte No va a ser usted Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así Lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Ja-ja Oasis Oasis La Trinidad Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Estás dura 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 Que Estás dura Manda arriba Porque tú te ves Fiesta Dura Mamacita te fuiste De nivel Dura Mira como brilla Tu piel Estás dura Dímelo 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 ¿Cómo es que es? Estás dura Yo te doy un 20 de 10 Estás dura 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 Tú eres la máquina La máquina del baile Si no tienes a nadie Vente pa' mi brazo caile Ese perfume Se siente en el aire Algo con Argentina Tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa Media escandalosa Habrá muchas mujeres Pero tú eres otra cosa Si fue tu delito Eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama Y te pongo las esposas Tienes el toque 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 Miren el material Edición especial Tienes el toque 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 Perdóname Se lo tenía que decir Estás dura 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 Estás dura Más arriba Porque tú te ves bien Estás dura Mamacita te fuiste De nivel Estás dura Mira como brilla Tu piel Estás dura Dímelo Dímelo Con el que Estás dura Yo te doy un 20 de 10 Estás dura Estás dura Estás dura Me gusta como muertes Ram, pam, pam Mi mente maquineando En un plan, plan, plan Si me dejen esa curva Le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé Estás pa' comerte Me gusta como mueve Este ram, pam, pam Mi mente maquineando En un plan, pam, pam Si me dejen esa curva Le doy pam, pam Belleza redumba La otra pa' la tumba Uno, dos y tres Vamos a darle la envidia Que se calle Saludo a todas las nenas Que paralizan la calle Como tú te llamas De donde tú eres Dame el número Pa' estar contigo en detalle Tienes el toque 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 Pareces una estrella Formando el alboroto Tienes el toque Toque Dice que le cindes Cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer Fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Que tatura Mano arriba Porque tú te ves bien Tatura Mamatita te fuiste de nivel Dura Mira como brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo Con aquel Tatura Yo te doy un 20 Te di esta dura 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 Tú quieres el site Otra como tú Mami no hay Pégate dale Boom Bye Bye Que tú quieres el site Otra como tú Mami no hay Pégate dale Boom Boom Bye Tú quieres el site Otra como tú Mami no hay Pégate dale Boom Bye Bye Que tú quieres el site Otra como tú Mami no hay Pégate dale Boom Bye Bye Yeah Yeah Retumbando las bocinas De seguro Tire de Daritaki Y el disco Dura, pulpo y rome, que metaliga no se asome Dura, 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 dura Niña, tanto tiempo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Dicen que estás sufriendo Creo que tengo una salida Cuando dejemos el orgullo Y las maneras entre tú y yo Y soltamos lo malo Nos inventamos un atardecer Sin mente yo me entregaré El pasado olvidamos Y de cero empezamos Otro chance nos damos Los dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo Mejor dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez Y mala mía, mala mía Yo soy el tuyo, mami Y tú eres la mía Dejemos eso, te que es una tontería Yo olvido todos los temores Y no llores Y mala mía, mala mía Yo soy el tuyo, mami Y tú eres la mía Dejemos eso, te que es una tontería Yo olvido todos los temores Y no llores Vamos a vivir al máximo La vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave Y no vamos de viaje hacia el infinito Vamos a vivir al máximo La vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave Y no vamos de viaje But we accept all of our differences And put aside all of our pettiness And just forget No regret We'll take you anywhere you wanna go I've got so much I want to show Let's restart And we'll go far Y de cero empezamos Otro chance nos damos Los dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Que tal si nos besamos suave Y nos vamos de viaje Y de cero empezamos Otro chance nos damos Los dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Y hay mamita Que quieres tú Sí, en sí, hoy Y ahí comienza Yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, eh, eh GGO, baby Díganle Que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo Trate de llenar la ausencia que dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como cobarde perdón You're crazy Y no lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás Yo lo volví a llorar Alguien por favor Le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón No lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás Me vuelve a lamentar Alguien por favor Que cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Díganle ahora Que su amor está en coma Y si está con alguien Ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único ahorita en esta vida es hacerte feliz No hay cura No dejo de pensarte Las noches son oscuras Mi cama y la ausencia se han vuelto tortura Hay psicología que puede engañar Esa soledad Baby Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se fuese en que lo voto no se falca Ya del hospital de su amor me dieron de alta Le tengo otra vida de eso que no se participe Pese a un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quise que funcione Tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío Yeah ¿Cómo puede ser? ¿Cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda pesarte, ma? Así la vida es un siglo Nos vemos, baby Haz un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te dije jamás No sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a donde tú estás Si te voy a buscar Dame por favor una oportunidad Y yo tengo la cura para ese dolor Y no te he vuelto a ver Dime de una vez Aún nos queda tiempo para recuperar Todo este amor y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra Mejor que lo haga feliz Otra Se siente a cerrar Otra Que yo en mi corazón no hay nada para darle Pero dígale ahora Pero dígale ahora Que mi amor Si te iludora Oh no, no, no Que no hay nadie más Pero ya no hay vuelta atrás Por estar sol Y habrá otra persona que Dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder Sorry baby Tú eres atrevida Hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, tú del mes conmigo te lleva a la hora, zumba, baile lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno, flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno, zumba, mami tienes el power, bailando tu flow, una vez gama con un browser, y sigue con ese paso, te queda en caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo tienes, suave, tú pediste más, no hables más, dímelo, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré pa'lante, que tiré pa'lante con su movimiento, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré pa'lante, que tiré pa'lante, que tiré pa'lante con su movimiento, si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te haga la loca, Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, ma' y me gusta como vacila Vale, lobo, te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y lo tenías haciendo fila So, dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Maca tendencia tiene que brillar, doy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres atrevida, hablas de mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí nos damos el sentimiento Tiren, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Mami, no te pongas así conmigo Si la ve, aquí te permita Eres para la mamá Y eso es, eso es, eso es, eso es Y eso es, eso es Yo lo momento, humo Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo fumo Opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia Pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Estoy en libertina y no le he dado cable Con el record limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dices colocas tanto bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Biddy bing 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 Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good time Biddy bing 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 Yo no quiero jugar con tu amor A to the truth, even when I live Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y te hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salita Qué rica, mijita Mami, estás dura como las raspitas Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras, oh, baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Para bailar Estoy lista Para bailar Para gozar Estoy lista Pero dime No lo trates No, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Estás intentando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Estás intentando pa' ver si confieso Nada, nada, nada Nada, nada ixípitari, death, daddy That ya que Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Porque otra, si tú eres Special Edition ¡Suscríbete al canal! 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 Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Oh, yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde pero Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento Yo no quiero vivir así N-I-C-K Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saga White Black Enrique Iglesias En la zona Desame Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro que está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía tu color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y voy a estar contigo Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Y besar tu voz Y besar tu voz Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó Bustos Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Toma de mambo Pa' que mi gata Prenda los motores Toma de mambo Pa' que mi gata Prenda los motores Toma de mambo Pa' que mi gata Prenda los motores Que te preparen Que lo que viene Pa' que le de Turo Mamita yo sé Que tú no te me vas a quitar Lo que me guste Que es mi tele Es que va Todos los motores Ella sale a vacilar Mi gata no puede Jantear porque Ella le gusta La gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta La gasolina Dame más gasolina Ella le gusta La gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta La gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en mi país De marquesina Se acicla Hasta pa' la esquina Luce tan bien Que hasta la sombra Le combina Asesina Me domina Me domina A mi carro Motoras y limusina Llena su pan Que de adrenalina Cuando escucha Requetón En la cocina Ella le gusta La gasolina Dame más gasolina Porque me encanta La gasolina Dame más gasolina Ella le gusta La gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta La gasolina Dame más gasolina A ti yo te lo me mejore No te mejore En la pista Nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera Se enamore Cuando bailas A ritmo de los tambores Esto va pa' la gata De estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras Que los cazadores Pa' las mujeres Que no apagan sus motores Tenemos tú y yo Algo pendiente Tú me debes algo Y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas A nadie Tenemos tú y yo Algo pendiente Tú me debes algo Y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas A nadie Súma de mambo Pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mambo Pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mambo Pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene Pa' que le den Duro Mamita yo sé Que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta Es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres Ella sale a vacilar Duro Le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Prenda los motores 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 Prenda los motores